¿Qué vamos a hacer con esto que nos pasa? No sé. No sé, yo... Yo siento que todavía no me puedo olvidar de todo lo que pasó. Bueno, mirá. Si te sirve de consuelo. Yo también tengo muchas cosas para olvidar, pero... Mírame. Hagamos el esfuerzo. Por favor. Es que... Que no sé si solo con esfuerzo se pueden olvidar tantas cosas. Nina, si vos me querés a mí, yo te quiero a vos. Yo creo que con eso lo podemos lograr. ¿Qué me querés decir? No sé, que empecemos de nuevo. Que empecemos... Como de cero, ¿entendés? Como si fuéramos dos desconocidos. Sin pasado... Y sin nada para reprocharnos. Te regalo mi cintura Mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Te amo. Te amo, 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 te amo. Te lo voy a repetir mil veces. Te amo. Yo también te amo. ¿Sabés qué? Quiero que lo sepa todo el mundo lo nuestro. La verdad, quiero que todo el mundo sepa que estamos juntos, que estamos felices, bien. Mejor no. O mejor... Mejor no se lo digamos a nadie todavía. ¿Pero qué pasa? ¿No estás segura? ¿Es eso? No, 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 no es eso. Es que... No quiero que se entere Paula. No, no quiero que se entere. Nos vamos a volver locos. ¿Sabés qué? Yo no me quiero esconder, yo... Yo no tengo nada que esconder, Nina. Escuchame. Hubo muchos secretos en todo esto, ¿entendés? Y siempre salió todo mal y terminó todo mal y lo sabés. No tiene sentido. ¿Por qué no... ¿Por qué no vamos despacio? Vayamos despacio. Veamos si... Si lo nuestro... Si lo nuestro puede ser. Seamos adultos. No... No te digo que nos escondamos, pero tampoco quiero salir a gritar por todo el mundo lo que nos está pasando. Ay, ¿qué se sacó? No, no, no. No te vio, Paula, no. No, 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 tranquila, no me vio entrar más. No, aguantaba un segundo sin darte un beso y te pido perdón. ¿Te preocupa que nos vean acá? No, no, no quiero que me entiendas mal. Yo no quiero que nos veamos a escondidas siempre. Pero tampoco quiero que Paula nos vea, porque si no va a volver a empezar otra vez con todas sus cosas. ¿Entendés? Obvio que te entiendo. Mirá lo hermosa que sos como no te voy a entender. Te hablo en serio y te estoy hablando en serio. No quiero que Paula me vuelva loca. Sí, vos me volvés loco a mí. Te cuento y nunca hablé tan en serio en toda mi vida. Ella es un cielo de estrellas. Qué linda canción. Qué feo lo que hizo tu papá, ¿no? Sí. ¿Sabés qué? Que este es el momento que agradezco tener un padre biológico. ¿De verdad? Sí, bueno, pero Leticia no se merece esto. Vos quedate tranquila. Yo creo que vamos a salir de esto, ¿sí? No te pongas mal. ¿Paldón? Volvimos a estar juntos. Qué bueno. Qué bueno. Me alegro mucho por ustedes. Es verdad, ¿no? Me alegro. Qué bueno. ¿Sabés qué? Que sos el único que lo sabe ahora. No te lo podía ocultar a vos, ¿no? ¿Cómo te lo podía ocultar a vos? Claro. Somos hermanos, ¿no? Y vos sos mi amigo, ¿no? Sí, sí. Bueno, si necesitan la salita para verse, cuenten conmigo. La verdad, los voy a ayudar. ¿Sabés qué? Me hace muy bien. Sentí que puedo contar con vos. De verdad, loco. ¿Sabés qué? Tengo la sensación de... de que esto va a ser para siempre. De que... de que nada nos puede separar. Yo lo único que siento es que... que te quiero mucho. Te tengo que decir algo. Me quiero tatuar tu nombre. Teresa, para siempre. Sí, sí, sí. No tengo miedo. Sé que va... Sé que... Sé que esto... es para siempre. ¿Entendés? Y a ver que... ¿Qué te tatuarías? Me tatuaría... A ver, tu nombre. Quiero... Quiero que... Tu nombre... Como... Como en forma de alianza. O sea, vos... O lo hago acá... En el brazo, vos en la espalda. No sé. Tengo un poco de miedo. ¿Miedo de qué? Siento que... Que cada vez que nos proponemos ser felices... Siempre pasa algo. Ajá. ¿Y por qué... No nos vamos de viaje? Se me ocurrió recién, te juro. En algún lado. De viaje. Lejos de todo. De todo el mundo. De todos estos problemas. ¿Eh? ¿Qué decís? Estaría bueno. Yo te aseguro una cosa, Nina. Te aseguro... Que te voy a cuidar... Y lo nuestro lo voy a defender a muerte. Y no voy a dejar que nadie nos separe. Los odio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!